Voy a tomarme una copa Voy a tomar dos o tres Para ver si así se borra La traición de esa mujer Tengo presente a la ingrata Y no la puedo olvidar Esta pasión que me mata Que ya no puedo aguantar A tomar, a tomar, a tomar Para olvidar Pues que hacer, pues que hacer Para olvidar a esa mujer Cuando una mala mujer Se burla de nuestro amor No hacemos más que beber Para calmar el dolor Por más licor que tomamos Nada podemos lograr No más nos emborrachamos Y acabamos por llorar A tomar, a tomar A tomar para olvidar Pues que hacer, pues que hacer Para olvidar a esa mujer ¡Es que hacer, pues que hacer, pues que ha se